¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos nuevamente! Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. Recuerde que les saluda su amigo y pastor Obed Cruz Gómez. Estamos a jueves 6 de abril. Estamos casi por terminar la semana y sin duda Dios siempre nos ha acompañado. Antes de iniciar con nuestro estudio te invito por favor a que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos Señor por darnos la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Padre Santo, antes de iniciar con nuestras actividades de este día queremos escuchar tu voz. Nos dirigimos a tu palabra para ver los consejos que tú tienes preparado para nosotros y así crecer espiritualmente. No lo queremos hacer solos, sino que invocamos tu presencia en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Cada semilla produce una cosecha. En Apocalipsis capítulo 14 hay dos cosechas. La cosecha de grano dorado representa a los justos y la cosecha de uvas sangrientas representa a los injustos o perdidos. Ambas cosechas están completamente maduras. Cada semilla sembrada está completamente madura. Te invito a leer Apocalipsis capítulo 14 versículos 17 al 20. ¿Qué significa la expresión? El agar de la ira de Dios. También ver Apocalipsis capítulo 14 versículos 10, el capítulo 15 y versículo 1 y el capítulo 16 versículo 1. Y del altar salió aún otro ángel que tenía poder sobre el fuego, según Apocalipsis capítulo 14 versículo 18. Este es el ángel que manda los fuegos del juicio final de Dios. La cosecha está madura. El pecado llegó a su límite. La rebelión ha cruzado la línea de misericordia de Dios. Aunque ha habido cosas muy malvadas y perversas, van a empeorar aún más antes que todo termine. Un Dios amoroso ha hecho todo lo posible por nosotros, que incluía ofrecerse a sí mismo en la cruz como sacrificio por nuestro pecado. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Te invito a leer 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, también Gálatas capítulo 3 versículo 13. ¿Qué más podría haber hecho Dios más allá de esa cruz? No hay nada más que la gracia pueda hacer para redimir a quienes han rechazado repentinamente al Espíritu Santo. Este es el urgente mensaje profético de Apocalipsis capítulo 14. Todas las semillas han dado frutos. El grano está completamente maduro y las uvas están completamente maduras. El pueblo de Dios revela su imagen de gracia, compasión, misericordia y amor ante el universo. Los hijos del maligno revelan codicia, lujuria, celos y odio. El carácter de Jesús se revela en un grupo. Y el carácter de Satanás en el otro. El universo verá en el pueblo de Dios una revelación de justicia que tal vez ninguna generación anterior haya presenciado. En contraste con la justicia de Cristo revelada en su pueblo, el universo verá los resultados completos de la rebelión contra Dios. La maldad, el mal, el pecado y la iniquidad se exhibirán plenamente ante los hombres y los ángeles, en contraste entre el bien y el mal. Lo bueno y lo malo, la obediencia y la desobediencia será evidente para todo el universo, tanto para la humanidad como para los ángeles. ¿En qué medida puedes discernir en contraste entre el bien y el mal? ¿Por qué es importante que lo hagamos? Muchas gracias por estar con nosotros y te invitamos a que el día de mañana no faltes y juntos estudiaremos una lección más. Que hoy pases un hermoso y bendecido día. ¡Gracias!